Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 12, nos dice la Escritura, Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra. ¿Quieres vivir bastante años como los antiguos? Honra a tu padre y a tu madre. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.